¿Te volviste loca? Sí A mí me vas a tratar como a ti que dé la gana, ¿eh? Fernanda, suéltala No te rebajes a su nivel ¿Cómo te atreves a venir a perturbar el funeral de mi hija? Señora, escúcheme bien Su hija quería que todo esto ocurriera así Pero si ella es la mejor amiga de mi hija Como si fuera mi hija también ¿Tú qué haces aquí si ni siquiera conocías a Daniela? Ay, por favor, Fernanda En estos últimos días sabes muy bien Que fui más leal que lo que lo eras tú con ella ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Ey! ¡Ya basta! Deja de lastimar a Fer, ¿sí? Bastante está sufriendo por la pérdida de Daniela Ay, no lo puedo creer ¡Son un par de cínicos los dos! ¿Quieren que exponga delante de todo su verdad? ¿De qué hablas? Tú nada más eres una simple enfermera ¿Por qué no te largas si nos dejas en paz? ¿Qué es lo que te angustia tanto, Jesús? ¿Por qué mi presencia aquí te molesta? ¿Pero qué es lo que quieres? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Bien Si lo van a hablar Lo haré yo Creo que es momento de que todos los aquí presentes Sepan su verdad Así que pongan atención Amor, yo no me quiero quedar aquí Yo no quiero pasar mis últimos días en un hospital Oye, no te preocupes, ¿sí? El hecho de que te traiga aquí a internar es porque vas a tener muchos mejores cuidados que en la casa Yo sé que todo es para mejorar Pero... Pero... Solamente yo lo que me prometo ¡Hola! Bienvenidos Yo me llamo Cristina Y seré su enfermera el día de hoy Mucho gusto, Cristina Bueno, te presento Yo soy Jesús Y ella es Daniela, mi esposa Y yo soy Fernanda La mejor amiga de Daniela Daniela, creo que lo mejor es que reposas Sé que acaban de llegar Pero... Es mejor que la revise de una vez Sí, sí, amor Debería irse con ella Y ahora después Daniela, tranquila No estés triste Te prometo que estando aquí Vas a mejorar muy pronto Vamos Daniela, olvidé mis documentos Pero vuelvo rápido Ya vengo Pobre mujer Enferma Y aparte tiene que soportar todo esto Vamos Sí, amigas Tranquila Qué bueno que llegó Bueno, nosotros estamos un poco cansados Iremos a descansar Saremos afuera cualquier cosa Amor Te amo Bye, Dani Claro, adiós Daniela Hermosa, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Ellos Ellos me ven desahuciada Por eso Creen que no me doy cuenta Me creen estúpida No sé de qué estás hablando Tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando Y quiero que los hagas pagar por eso Discúlpame Pero, pero yo no, no puedo Mira, ya sé Tú vas a mejorar pronto Y cuando por fin te den el alta Y salgas de este lugar Tú misma podrás vengarte de ellos Yo sé bien que yo no voy a salir de aquí Así que no me des falsas esperanzas, ¿sí? Perdóname Pero yo no puedo hacer esto Mira Esa es mi última voluntad, ¿sí? Además, yo no tengo a nadie más A quien pedírselo De mujer a mujer Ponte en mis zapatos Realmente por un momento, ¿sí? Sí Está bien Solo dime ¿Qué tengo que hacer? Bueno Quiero que Vayas a mi casa Ay, qué triste, ¿no? Eso es lo que tuvo que pedirme Daniel en esos últimos días de vida No voy a permitir que vengas a arruinar el funeral de mi esposa Ten un poco de respeto por ella ¡Por Dios! Qué poco hombre eres Eres el menos indicado para hablar de respeto O no, Fernanda No, yo Yo no sé de qué hablas ¿Ah, no? Escúchenme bien Solamente hay dos formas de hacer esto O confiesan ustedes O la gente se va a enterar de la peor forma posible No No hay nada que confesar Bien Entonces, María Estos dos aquí presentes Aquí donde los miran Son amantes Y mientras Daniela sufría Día y noche para recuperarse Se veían a sus espaldas Y se besuqueaban ¡Ya cállate! Todos aquí saben perfectamente Lo que yo sentía por Daniela Oltali De verdad Yo sería incapaz de hacer algo así Usted me conoce ¿Y esto? Te lo manda Daniela desde el más allá Y para que vean Yo lo que digo es verdad Y no estoy mintiendo Por favor Tienen que ver esto Magdali Son unos desgraciados ¿Cómo pudieron hacerle esto a mi hija? ¿Ella lo sabía? Por supuesto que sí Magdali Lo siento mucho La última voluntad de su hija fue Exhibelos Y que paguen las consecuencias Muchas gracias por vengar a mi hija No es nada Misión cumplida, Daniela Espero ahora puedas descansar en paz ¡Gracias! 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 Gracias.